¡Hola! ¿Cómo están Cinefilos Seriales? Bienvenidos a Críticas en menos de 3 minutos. En el día de hoy les traemos a Live, un film coreano de zombies que busca sorprendernos con un relato más contenido. La semana pasada les hablamos sobre la secuela de Train to Busan y cómo buscaba ser más explosiva y gigante pero con la mitad del ingenio del film original. Y todo aquello que parecía que nos iba a dar península nos lo terminó dando a Live, la ópera prima del director Il Cho, que se estrenó el miércoles pasado en Netflix. Alive nos presenta la vida de un joven coreano que se queda en su casa jugando videojuegos mientras su familia sale de viaje el fin de semana. En ese panorama se desata una pandemia que termina convirtiendo en zombies a la mayor parte de la población de su ciudad. Es así como este chico deberá sobrevivir en el departamento en el que habita, racionando la comida y cuidándose de vecinos y cualquier tipo de amenaza. El panorama parece desalentador pero en el edificio de enfrente parece haber una chica de su edad en una situación similar. Alive es un film pequeño en cuanto al universo que presenta y eso juega totalmente a favor de su narrativa y su ejecución. Somos testigos de un inicio prometedor con un desarrollo de personaje bastante inspirado. La crítica a la tecnología y a las redes sociales que realiza el director es bastante acertada, pero tampoco incurre en un despiadado comentario, sino que habla tanto de sus efectos como de sus virtudes. Lo más interesante de la cinta pasa por la limitación al punto de vista de un solo personaje en el marco de un caos generalizado. Por eso también resulta sorprendente cuando en el segundo acto se cruza en el camino de Kim Cho-bin, su vecina. El miedo a confiar en una desconocida mezclada con esas ganas de poder aplacar el sentimiento de soledad y aislamiento, hacen que además de contrastar con ese intrigante comienzo, la narración cobre vuelo y crezca en tensión hacia el tercer acto. El problema está justamente llegando a la conclusión del largometraje, donde se incurre en un final poco inspirado, predecible e incluso algo vago para todo lo que se había construido previamente. No obstante, la cinta de Gilcho no solo es súper entretenida y perfectamente desarrollada en cuanto a su narrativa, el tratamiento de sus personajes, el diseño de los zombies que es diferente y bastante aterrador, sino que también sus aspectos técnicos son más que correctos. Alive es una gran propuesta de zombies que le trae un poco de aire fresco a este viciado subgénero que estaba llegando al agotamiento. Una historia atractiva y unos personajes bien desarrollados demuestran ser más que suficientes para traernos un buen entretenimiento dentro del catálogo de Netflix. Bueno, eso es todo por hoy amigos, no se olviden de dejar su like ahí abajo, comentar qué les pareció a ustedes la película y compartir el video con sus amigos. Además, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima.